¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Ahora, buenas tardes a todos Nada, es una presentación de este libro de la publicación y de la ciudad un impulsor un una maravillosa persona que siempre se la abriñaba pues de los mejores personas La familia está emocionada. ¿Qué voy a decir? En primer lugar, dar las gracias a todos. A todos por el esfuerzo que habéis hecho de estar aquí. Ese grupo que hemos formado en estos días, que tantos recuerdos habéis aportado todos, que nos han llevado a un pasado, y a un pasado bastante lejano. ¿Qué voy a decir del señor Julio? Fundador en el año 1962, creó esta escuela, campeones autonómicos, es imposible nombrarlos a todos, campeones nacionales en los años 90, campeones internacionales. El señor Julio nos enseñó mucho. Nos enseñó los valores del deporte nuevo que llevamos a la vida. La constancia. La constancia en el entrenamiento es la base de trabajo y la constancia es uno de los valores que tenemos también en la vida que tenemos que seguir. Esta unión, este equipo, todos vosotros, toda la ciudad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Señor Julio, espero que estén muy contentos, que todo el sol continuará nombrados. Gracias. 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 Para mí es un honor, lo ha dicho muy tarde, me siento emocionado, pero el señor Julio siempre nos dejó una sonrisa, siempre un buen estar, sabernos comportar en este deporte y hay una cosa muy clara, que unidos somos mucho más fuertes. Hemos creado una tarifilla, se ha creado un club, con esa semilla que hay dejó, y por lo tanto para mí no me siento nada más que buenas palabras y mucho orgullo de poder estar aquí. Muchas gracias a todos y de corazón, como dijo Mónica, Julio, donde estés, estás con nosotros. En el escudo de nuestra ciudad aparece una llave, una llave que haría el reino para pasar de un lado al otro de nuestro río Jucat, de nuestro churro. Pero hoy la ciudad ofrece la llave del deporte, la llave de la constancia, la llave del esfuerzo, la llave del equipo a la familia de Julio, Julián Pío, y sobre todo a la familia de la meterofilia de nuestra ciudad. A todos los participantes, en este fin de semana, nuestra ciudad está abierta, ofrece la llave del esfuerzo, del deporte, muchísimas gracias, como les he dicho, a la estrella, la llave del deporte de la meterofilia en la ciudad. Don Julián Pío, muchas gracias, muy buen día.